Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters TLCG, de nuevo llegué, alabraba como flama, digan que hay que hacer Los dementes del ambiente activos Hidal Gangsters Pa, 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 llegamos de frente de ratos, sin hacer tantos panchos Mexicanos ribeteamos, ñerote, milados, sonido alterado, donde quiera rifando Parando, tirándoles barrio, placas, números en las bardas Letras, chonchas, bandana en la cara, un firme cubo, hasta zanchavas Ramflas, paicas, cromadas y pintadas Locos en el barrio, ya lo sabes mijo, de la doble 7-5 Locos en el barrio, ya lo sabes mijo, Hidalgo es el sitio Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters De la HGO, doble 7-2, anda firme la pandilla Hidal Gangster Homes Han pasado un chingo de años y somos los mismos, nosotros la vivimos pa' decirnos lo que rimo Ey, es dedicada pa' mis perros, pocos pero locos, pero no nos faltan huevos Tumbada la lima y aguado los pantalones, las gafas oscuras tatuados y bien pelones Somos de la escuela de respeto por respeto, directo de acto pan, sanchavas a tulancingo En la clica de la H, el chiquen, su madre enemigo, zarrieros somos, en el camino andamos Locos en el barrio, 1-3 rifando, orgulloso Hidalgo, al Chile es un orgullo haber nacido mexicano Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters Ey, puro pinche Hidal Gangster, directo de Acto Pan, Tulancingo, El Arenal, San Chavas, Ixmiquilpan, Vizqueaguala, Chihuatla, Tula, Todos en la misma rampa Locos en el barrio, por acá nos ves, orgulloso Hidalgo y Dark Gangsters